Vamos a tener esta mañana un tema, bueno, voy a leer primero la escritura, voy a leer la palabra de Dios, Amós capítulo 3, versículo 3, que es un texto muy conocido y muy corto, se demora más buscándolo que leyéndolo, dice la escritura, Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ese es el texto, eso lo dice la Biblia, Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, hoy vamos a tratar un tema, y bueno hermano Edgar que es el que los titula, quisiera llamarlo, las cosas que una pareja sana debe hacer, o sea, que cosas una pareja sana debe hacer, y les contextualizo este mensaje de esta mañana, estuve indagando, estuve estudiando, leyendo algún libro, acerca de que sanas costumbres hacen o no hace una pareja, cierto, Y hoy vamos a hablar, yo quiero tener una pareja sana, cierto, un matrimonio sano, yo tengo algo claro hermano, nadie se casa para vivir mal, nadie se casa para ser infeliz, nadie se casa con el propósito de fracasar en su matrimonio, Antes más bien cuando uno está novio y propone matrimonio y se acerca el día, uno piensa cómo será la vejez, cómo será cuando lleguen los hijos, cuándo será cuando de duro, cuando de pronto en la vejez uno de los dos falte, Y uno es capaz hasta decirlo de novio, no, es que si usted se muriera yo también me muero, pero pasan los días y ese amor principiante empieza a deteriorarse, empieza a enfriarse, empieza a tener todo esto que empieza a hacernos sentir mal en la pareja, Y se da cuenta que ese proyecto que estaba al principio, ese proyecto de vida, ese deseo de matrimonio y de felicidad, se empieza a extinguir, se empieza a ir desvaneciendo con el tiempo, Entonces hoy vamos a ver, qué cosas no debe hacer una pareja, creo que no me alcanzará el día hoy, pero dentro de hecho ya lo volveremos a ver, Qué cosas yo le aconsejo esta mañana como su pastor, como profesional en el área de familia, que no se deben de hacer, Cuando uno habla con las parejas, cuando uno va a una iglesia, a una charla de parejas, a una renovación, algo, tantas cosas bonitas que hacen las iglesias, Uno se da cuenta de que las parejas quieren vivir bueno, que las parejas quieren ser felices, pero a veces se descuidan tanto, a veces hay cosas pequeñas que no les prestamos atención y se van volviendo gigantes, Que se van volviendo una carga pesada para las familias, y ahí es donde empieza el conflicto y empieza como la desaceleración de ese amor, de esa pasión, de todas esas cosas, Y no estoy hablando solamente de parejas que tienen 20, 30 o más años de casados, todavía en las charlas de pareja, en los programas de pareja, Uno ve parejas que todavía no tienen ni los 5 años de casados, y ya están a punto de tirar la toalla, Entonces, lo que vamos a ver hoy, yo sé que hay parejas que ya están casi que para jubilarse, tienen muchos años, ya tienen nietos, otros bisnietos, Pero hermano, cualquier pareja que sobreviva al día de hoy, tiene el riesgo de desintegrarse, cualquier pareja, Sea la pareja del pastor, sea la pareja del diácono, sea la pareja del nuevo, sea la pareja del antiguo, sea la pareja de lo que sea, Y cuando la pareja se desintegra y tiene grandes problemas, las pérdidas son grandes, pérdidas emocionales, pérdidas sentimentales, pérdidas económicas, pérdidas familiares, pérdidas de todo tipo, Y yo quiero invitar esta mañana a las parejas, y gracias a Dios, porque este programa queda grabado, y usted se lo puede compartir a otras parejas, Porque hermanos, ese es nuestro propósito, el hermano Orbeín, de este servidor, de tratar en algo, de que las parejas de nuestra iglesia, vivan bien, Bueno, es que tenemos al Señor, tenemos el Evangelio, tenemos la iglesia, entonces, ¿por qué no vivir bien? Vivir bien, es una decisión, vivir bien, es algo que yo mismo construyo, y con lo que vamos a ver hoy, Dios nos va a ayudar de una manera muy especial, Entonces, para vivir bien, no es solamente tener una pareja atractiva, ¿cierto? Para una dama, vivir bien, no es solamente tener un hombre atractivo, admirado, no es suficiente con eso, Para vivir bien, una dama no es suficiente tener todo lo necesario en su casa, Todo lo necesario es electrodomésticos, ropa, quizás un carro, quizás buen dinero en la cuenta de ahorros, etc. No, eso no es suficiente. Para el hombre vivir bien, no es solamente tener una mujer que haga unos alimentos y prepare unos alimentos deliciosos, O tener una mujer que simplemente lo satisfaga de la mejor manera, no, eso solamente no es vivir bien, Eso es parte de lo que es vivir bien, ¿cierto? Y hoy quiero enfocarme en la pareja, en la pareja, porque si la pareja se desestabiliza, Se desestabiliza, se desestabiliza toda la estructura matrimonial y familiar, ¿cierto? Si hay problemas con los hijos, pero la pareja está unida, pues de alguna manera se resiste, ¿cierto? Pero cuando la pareja empieza a tener problemas y empieza a grietarse, Y empieza de alguna manera a ver ese peligro, Los hijos sufren, con solo decirle que cuando la pareja está en problemas hasta el perro sufre, Con eso le digo todo. Entonces, las relaciones de pareja románticas prosperan porque hay química, porque hay una atracción, todo eso, Pero también hay que tener unos ciertos hábitos, que es lo que vamos a ver hoy, Que deben permanecer, la honestidad, el afecto, la comunicación, etcétera, ¿cierto? Pero también se deben de evitar comportamientos tóxicos, Llámese tóxicos, todos esos comportamientos que dañan la relación, que dañan el cariño, Que dañan la pasión, que dañan la convivencia, Esos son los que hay que evitar, Tanto que la palabra de Dios dice, Casadme las zorras pequeñas, Porque vuestras viñas están para cierno, Porque esas zorras pequeñas son las que dañan las viñas, Y esas pequeñas cositas, Que a veces nosotros empezamos a tener como diario vivir, Son las que van, de alguna manera, Desgastando, van deteriorando, van aburriendo la relación de pareja. Entonces alguno dirá, pastor, vea, yo no soy infiel, Yo no soy adúltero, Yo soy responsable, Yo no golpeo a mi pareja, Yo no esto, eso es bueno, Pero esas son zorras grandes, Porque es que si usted es infiel, Eso es un adulterio, Y eso es un pecado. Si usted golpea a su pareja, Para cualquiera de los dos bandos, Eso es violencia, Y eso no está bien, Y eso hasta lo castiga la ley, Etcétera. Pero vamos a ver esos comportamientos tóxicos, Que hacen daño, Que hacen daño. Y las parejas estables, Son de dos. Escuche, La pareja estable son de dos. La palabra pareja viene de la palabra par, Y el par en este caso, No son dos personas iguales. Usted no compra un par de zapatos, Y los dos son del mismo lado. El uno es totalmente diferente al otro, El uno tiene la curva hacia adentro, Y el otro hacia el otro lado. Entonces, La palabra pareja, Es eso de que el uno complementa al otro. Entonces, Esos malos hábitos, Desestabilizan emocional, Afectiva, Y amorosamente, Al otro. ¿Verdad hermano? Cuando usted está bien, Con su pareja, Todo empieza a funcionar bien. Porque es que usted y yo somos casados, Y los solteros aprendan, Para que no caigan en el mismo error, De muchos de nosotros. Cuando la palabra de Dios dice, Vivir sabiamente con vuestras mujeres, Vuestras esposas, Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando usted tiene problemas en su matrimonio, Con su pareja, Pareciera que hasta las oraciones, No surtieron el efecto que se necesita. Cuando usted tiene problemas con su pareja, Usted no rinde en el trabajo, Usted no saborea los alimentos, Usted no duerme bien, Usted tiene un desgano, O sea, La vida le cambia. Pero cuando usted está bien con su pareja, Ay hermano, Usted canta alabanzas todo el día. Cuando usted tiene una buena relación con su pareja, Las cosas empiezan a funcionar de una manera tan especial. Entonces eso es lo que yo quiero enseñarles en esta mañana. Ahorita vamos a ir viendo punto por punto, Y yo le voy a dar participación a hermano Orbein, Porque él tiene mucha experiencia de eso, Y yo creo que muchas de las que yo voy a enseñar, A él le tocó sortearla, Le tocó capotearlas, Porque esto nos llega a todos, Esto nos llega desde el más alto jerarca de nuestra iglesia, Hasta el simpatizante, Por ponerle pronto algún punto de referencia. Entonces, ¿Cuáles son los consejos esta mañana? Porque apenas hago el encuadre y contextualizo, Para que podamos entender. Por ejemplo, ¿Qué no se debe hacer? Llevar la cuenta. ¿Llevar la cuenta de qué? A veces uno le lleva la cuenta al otro, Ya me has hecho enojar tres veces, Esta es la segunda vez que haces esto, Ya llevas cinco veces esto, Y uno se vuelve como baldor, A toda hora lleno de números, ¿Cierto? Es la segunda vez que te hago un favor, Vea, Ya te llevo tantas veces haciendo esto, Y usted no lo hace, No, 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 Eso no es sano, ¿Cierto? Hay momentos en la relación de pareja, Donde uno de los dos tendrá que dar más, Pero eso no se debe apuntar, ¿Cierto? Yo creo que en la relación de pareja, En determinado momento, A mí me toca ser más que al otro, O al otro le toca ser más que a mí, En determinados momentos, Yo ofendo, Y el otro me ofende, O me hace sentir mal más bien, ¿Cierto? Pero, Qué triste, O qué aburridor, O qué cansón, Cuando a uno le llevan una cuenta, Como tendero, Como hombre de tienda, Que le dice, Ya me bebe tantas bolsas de leche, Ya me bebe tanta plata, Cuidado que esto, Ah, Uno al último, Como que no quisiera volver a esa tienda, Porque a toda hora le llevan la cuenta, Y le están recordando, Y le están recordando, Cuando usted hace eso, Usted se está queriendo presentar, Como una persona muy buena, ¿Qué tal que Dios nos sacara una lista? A ver Mauricio, Yo ya te he perdonado tantas veces esto, Y esto ya te lo he perdonado tantas veces, Y esto también, Y esto también, No, Antes más bien la escritura dice, Que el Señor cogerá nuestros pecados, Y los echará en lo profundo de la mano, Y nunca más se volverá a acordar de ellos, Si usted quiere ser feliz, Yo le voy a dar un consejo bien grande, Rompa esa lista que usted tiene por ahí, Vuelva lañicos, Quémela, Porque es que, Y lo digo con respeto, Sobre todo con las damas, Las damas son, De esas personas que tienen memoria fotográfica, Para recordar, Sobre todo lo malo, Y eso a uno no lo permite ser feliz, Ni al que lleva la lista, Ni al que se la llevan, Entonces, Uno de los consejos que yo le quiero dar esta mañana es, No lleve la cuenta de las cosas malas, ¿Qué ha pasado con su pareja? Más bien, Trate de llevar la cuenta de las cosas buenas, Alguna vez yo le, Estaba en una charla de parejas, Y le decía, Porque, La hermana me sacó un prontuario de su esposo, Que yo dije, No, Pues es que este hombre, No, No, Con razón esta hermana está así, No hermano, Que llega tarde, Que nos saluda, Que, Que esto, Que lo otro, O sea, Y cosas que son, Casi que, No es que nos tengan importancia, Pero no son tan importantes, Y le dije a la hermana, Hermana, Hágame una lista, De las cosas buenas que tiene su esposo, Y empieza, Ya acabó hermana, No, Espera hermano, Y hágale, Y hágale, Y hágale, Y hágale, Y le pregunté, Hermana, De todas esas, ¿Cuántas usted le ha dicho a su esposo que las tiene? Y él ahí mismo dijo, Ni una, Ni una, Siempre me recalca lo malo, Su esposo es responsable, O sea, Su esposo lleva el mercadito, Así, ¿Cuántas veces usted le ha dado gracias por llevarle el mercado? Hermano, ¿Y por qué le tengo que dar gracias? Así ve, Es que ahí es donde empezamos, Su esposo paga la renta, Su esposo paga los servicios, Su esposo la saca a pasear, Su esposo la saca a comer, Claro, Hermano, Todo eso, ¿Cuántas veces usted se lo agradece? Hermano, Pero es que uno, Porque tiene, Ah, Entonces, Porque si no tiene que dar gracias, Pero si tiene que estarle recordando lo malo que hace, Eso es lo que nos pasa en parejas, ¿Qué tal, Vuelvo y digo que el Señor siempre nos recordara lo malo? No, Hermanos, Una pareja que siempre se está recordando, Y que siempre está haciendo la cuenta, De lo malo que hace el otro, Es una pareja que siempre tendrá problemas, Porque hermano, Seamos sinceros, A nadie le gusta que le lleven la cuenta de lo malo que hace, Y peor, Que se lo estén recordando, A nadie, A nadie, Eso irrita, Eso desestima, El deseo de estar bien, Y eso cohibe, Porque usted siempre estará pensando, Y en de me equivoque, Otra más, No, No, En de no le guste, Otra más, Entonces, De esa manera, La relación de pareja empieza a fracturarse, Entonces, Si usted quiere tener una pareja sana, Bote la lista, En el nombre del Señor, Bote eso, Y empiece a construir, Una lista de virtudes, De cualidades, Y le aseguro, Que esas buenas, Ayudarán a que las malas, Mermen, O desaparezcan, En el nombre del Señor, Que otro consejo les quiero dar, Una pareja sana, Es una pareja que no compite, Sino que se apoyan, Escuche, No compiten, Sino que se apoyan, Nosotros como parejas, No podemos tratar, De eclipsarnos, El uno al otro, Y les voy a explicar, Ese término, Eclipsarse, Que me gustó mucho, Eclipsarse, Es cuando, La luna, Se mete por delante del sol, O viceversa, No entiendo, Pues mucho eso, De astronomía, Pero sé que el eclipse, Es cuando el uno, Tapa al otro, Eso es un eclipse, No sé si es el sol a la luna, O la luna al sol, Al menos, Pues yo sé que el sol, Es muy grande, A comparación de la luna, Pero usted ve un eclipse acá, Cuando estamos de día, Y la luna como que se le mete al sol, Y queda la tarde, O el día oscuro, Más o menos eso es lo que yo entiendo, La pareja, La pareja cuando el uno, Trata de eclipsar, O de opacar al otro, O de tapar al otro, Para ser un poco más escueto, De alguna manera, Se convierte, Casi que en un campo de batalla, Porque el uno, Siempre estará tratando, De sobresalir, Sobre el otro, Y eso es un problema, Una pareja sana, Es una pareja, Donde se fortalecen, Donde se celebran el éxito, Los éxitos del uno, Como si fueran del otro, Donde se animan, Donde cuando hay un fracaso, Es un fracaso para los dos, Y el uno presta el hombro, Para que el otro se desahogue, Y piense, Y sienta que tiene una ayuda, Cierto, Una pareja, Que compite, Es una pareja, Que siempre el uno, Tratará de sacar ventaja, Sobre el otro, Y ahí, Ya no son un equipo, Y la Biblia dice, Mejor son dos que uno, Porque cuando el uno cayere, El otro le ayudará a levantarse, Y tiene el mejor paga, Por el trabajo, O porque el uno, Ayudará a calentar al otro, Es mejor tener dos que uno, Cierto, Y entonces, En este orden de ideas, Cuando la pareja, Empieza a competir entre sí, Intenta quedar por encima, El uno del otro, Grave, Que yo quiero ser el papá favorito, Que yo quiero que mi hijo, Se dé cuenta que yo soy mejor papá, Que la mamá, Cierto, No, Eso no es así, Es que el matrimonio, No es una competencia de dos, No, 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 El enemigo, Encuentra obstáculos, Para derribarla, Eso es lo que yo quiero invitarlos, Cuando uno quiere ser, El centro de atención, Cuando uno quiere sobresalir, No, Esto es como un barco, Y yo quiero que lo tengamos claro, Si vamos los dos en un barco, Si llegamos, Llegamos los dos, Y si nos hundimos, Nos hundimos los dos, Eso es una pareja, Manor Ben, ¿Quiere aportar algo hasta el momento? Pues no, Yo que te digo, Yo creo que, Que es muy importante, Bueno, Parece que no lo tenemos, Sigo, Aquí estoy, ¿Qué es una pareja sana? Una pareja sana, Es una pareja donde no se atacan, Donde no se ataca el uno al otro, ¿Cierto? Donde se tratan de afrontar los problemas, Y las dificultades con amor, Las parejas sanas no se atacan, Afrontan los problemas con amor, No con ira, ¿Cierto? Las parejas sanas, Son esas parejas, Que cuando hay problemas, Hablan, Que cuando hay problemas, Dialogan, Que no se mantienen, De alguna manera, Atacándose el uno al otro, ¿Cierto? Que resuelven sus problemas, Con sabiduría, ¿Cierto? Que se hacen responsables, De sus actos, Eso es, Una pareja sana, Pero, ¿Cómo va a ser una pareja sana, Una pareja, Donde se pegan con la chancla, Con la olla, Con la tabla de la cama, Con lo que encuentran, Donde se maltratan, Física y verbalmente, Una pareja donde, Siempre está la palabra, De respuesta, De grosería, De altanería, De maltrato verbal, Psicológico, Hermano, Pero yo no la, No le pego, Pero, Pero es que hay golpes, Que no se dan con las manos, Sino con los labios, Y con la boca, Entonces, Una pareja sana, Que bueno esto, Que no nos ataquemos, Los unos a los otros, Entonces, Manor Bain, Llevamos tres puntos, Son las parejas, Que no llevan la cuenta, De lo malo, Son las parejas, Que no compiten entre sí, Y son las parejas, Que no se atacan, Quiero escuchar, Otro comentario, A destacar Manor Bain, Mauro, Y amables oyentes, Yo creería que, Una cosa importantísima, Es que, Vamos conociéndonos, Que es un proceso, Quizás de muchos años, Que es de toda la vida, Y, Ir entendiendo, Cómo es el comportamiento, De cada uno de los, Que integran la pareja, Y ir aceptándonos, Como somos, Porque yo creo que, Que uno de los problemas es, Que, Él, Quiere, Que ella se comporte, Como él quiere, Y ella quiere, Que él se comporte, Como ella quiera, Entonces, Hay una especie, De forzar, La persona, A encajar dentro de un molde, Que no es fácil, Entonces, Yo sí creo que, Una pareja sana, Ante todo, De tener mucha paciencia, Y mucha sabiduría, Y prudencia, Porque no es que yo quiera, Que mi esposa, Tiene que ser como, Yo quiero que sea, No, Ella es una persona, Y yo soy, Otra persona, Yo tengo mi forma de ser, Este es mi forma de ser, Inicialmente, Aceptémonos, Como, Como, Como somos, Y uno, Con el transcurso del tiempo, Se va dando cuenta, Que quizás, Si, 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 Consciente, La otra persona, Va adaptándose, Si, 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 Rechazado, Yo recuerdo, A mi siempre me ha gustado, Dormir con una almohada, ¿No? Para ponerla, Al lado de, De, De mi abdomen, Y mi esposa, Al principio, Me decía, Pero, ¿Por qué haces eso? Porque no, A mi me gustó dormir así, Como cuñadito, Una almohada ahí, Y ahora me doy cuenta que ya, No sé que, Que momento, También le gustó, Bueno, La almohada, Y ahora usa la almohada, Pero yo nunca le dije que lo hiciera, Pero ya viendo que a mi me gustaba, Como que quiso experimentar, Porque es la que le gusta, Y también le gusta ahora, Igual pasa con las comidas, Hay comidas que, A ella no le gusta, No le gusta, Y le acaban gustando, Pero, Respetar siempre, La individualidad de la pareja, No forzarla, A hacer lo que yo quiero que ella sea, O lo que yo quiero que él sea, Porque, Hay una gran diferencia, Entre lo que es, El hombre, Y la mujer, La mujer tiene una característica, Propia de ella, Que es que, Que es que no, No olvida, Y el hombre tiene una característica, Propia que, Por lo general, Es muy poco detallista, Entonces, A veces la mujer le dice al hombre, Sea detallista, Pero es que él es un hombre, Y su esencia es que no es detallista, Por lo general, Los hombres no somos detallistas, Y el hombre le dice a la mujer, Olvida eso, Pero, La característica de ella es que, Le cuesta mucho olvidar, De no forzarla, Pero sí, Ir viendo, Cómo se comporta el uno y el otro, Hasta que lleguen a lo que la Biblia dice, Y se dan una, Porque es un proceso, Una sola carne, Pero se tomará su tiempo, Y con la sabiduría, Y la paciencia, Se logran las cosas que, De otra manera, No se puede lograr, Es mi aporte, Amén hermanos, Vean hermanos, El matrimonio, Es para sabios, Así es, Es para sabios, Cualquiera se casa, Hoy en día, Las personas se casan, Por cualquier motivo, Por conveniencia, Por un apetito sexual, Por un impulso, Por muchas cosas, Pero tener un buen matrimonio, Es para personas sabias, Porque, Para poder, Yo convivir con una persona, Con la cual, Apenas empecé a compartir, Hace algún tiempo, Pero era de puertas, Hacia afuera, Y ahora de puertas, Hacia adentro, Es más, Y hasta en la cama, El hermano Orbein dice, Que dormía con una almohada, Lo más seguro, Era que la hermana no había, No sabía de esa almohada, O si no, Hasta ni hubiera casado, Es esta hermano Orbein, Pero, Pero, Pero de todas maneras, Vean que es algo, Tan sencillo, Pero que, Uno tiene que tener sabiduría, En todo esto, Y hermano, Si usted quiere vivir bueno, Le toca usar la sabiduría, Y gracias a Dios, La palabra dice, Si alguno tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, El cual no la da, Entonces, Sigamos, ¿Qué más hace una pareja sana? A mí me gustó este tema, Que les preparé para hoy, Dentro de ocho, Ya lo terminamos, Porque son como catorce, O quince puntos, Y apenas voy para el cuarto, No permitan, Que sus emociones, Le sobrepasen, Cierto, Cuando uno, Está enardecido, Cuando uno, Está como calientico, Que llamamos, A veces uno suele, Decir o hacer cosas, De las que se tendrá que lamentar, Muchas veces, El resto de la vida, Entonces, Respire hondo, De un paso atrás, O váyase, Y evite la discusión, Cierto, Las personas que tienen, Relaciones sanas, Son emocionalmente, Inteligentes, Y utilizan las habilidades, Para lidiar, Con sentimientos negativos, Vean, Todos, Los que, Vivimos en pareja, Sabemos, Cómo hacer feliz al otro, Sabemos, Qué cosas le gusta, Y sabemos, Cómo hacerlo sentir bien, Pero desafortunadamente, También conocemos, Cómo hacer enojar al otro, Sabemos, Cómo hacerlo enardecer, O sea, Casi que en un minuto, Sabemos, Cómo hacer, Poner colorado, Y enojado, Al otro, Pero también sabemos, Cómo hacer feliz al otro, Y aún sabiendo, Cómo, O sea, Con qué cosas, El otro se enoja, Lo hacemos, Y eso no está bien, A veces lo hacemos involuntariamente, A veces lo hacemos voluntariamente, Pero, Pero uno tiene que aprender a manejar esas emociones, Sobre todo, Uno tiene que aprender a manejar la soledad, La ira, La tristeza, Cierto, Porque, Porque hermano, Eso, Eso, De alguna manera, Desgasta, Que siempre lo estén haciendo enojar a uno, Que siempre le estén haciendo, Como decimos aquí en Antioquia, Sacar la piedra a uno, Eso no es tan bien, Entonces, Tratemos de cultivar, Ese buen estado emocional, Ese buen estado, De pareja, Ayudemos al uno al otro, Tengo otro consejo que les quiero dar, Que esto está muy de moda, Pero siempre ha estado ahí, Las buenas parejas, No se manipulan, Cierto, Cuando uno ama a una persona, Uno no lo engaña, Y a veces en el mundo, Y no sé si en la iglesia también, A mí, Gracias a Dios, Nunca lo hice con mi esposa, Se utilizan como, Como artimañas, Para tratar de atar al otro, Y no se utiliza el amor, Es que si usted me deja, Me muero, Es que si usted me deja, Hasta me suicido, Es que si usted me deja, Se me acaba el mundo, No, O a veces se utilizan, Tácticas de manipulación, Para lograr conseguir, Lo que yo necesito, Que el otro me dé, Entonces a veces, Se utiliza la intimidad, Como un acto de manipulación, Para bien, O para mal, O a veces los hombres, Utilizamos el dinero, Como un acto de manipulación, Para la dama, Es que si usted no me atiende, Es que si usted no me hace esto, Es que si usted esto, Entonces no hay plata, Entonces no hay dinero, Entonces no hay esto, Y se utilizan, Las diferentes cosas, Que tenemos los seres humanos, Que creemos que es como nuestro poder, Para hacer que el otro haga, Lo que yo necesito, O deseo que haga, Y eso no está bien, Cierto, Es que si usted sigue así, Me voy a ir, Y me voy a llevar los hijos, Eso es un acto de manipulación, Cierto, Porque utiliza, Algo que al otro, Lo hace sentir débil, Para que cambie, Determinadas cosas, Cierto, Y no es así, Es que si usted sigue así, Me voy de la casa, No, no hermanos, Las parejas sanas, No se manipulan, Cierto, Sino que, Hablan abiertamente, De sus preocupaciones, De sus expectativas, De sus deseos, De todas esas cosas, Ellos hablan abiertamente, No utilice, Lo que Dios le ha dado, Lo que la relación le ha dado, Lo que la vida le ha dado, Para aprovecharse del otro, Que quizá no lo tiene, Y lo necesita, No hermano, No, No es la manera, Uno debe estar con la otra persona, Incondicionalmente, A usted se le olvidó, Cuando estaba allá, Ante el notario, O en el altar, Que usted dijo, Ahora no me va a decir, Que no se recuerda, Todos lo hemos dicho, Y los que casamos, Parejas, Lo hacemos, Que lo repitan, Yo estaré contigo, En salud, O en enfermedad, En abundancia, En abundancia, O en escasez, En todo lo que la vida da, Y en todo lo que la vida quita, Eso lo dijimos abiertamente, Eso es un pacto que hicimos, Delante de Dios, Delante de los hombres, Y delante de tu pareja, Entonces no utilice las cosas, Para manipularlo, De una manera, De que el otro se vea impelido, O obligado, A hacer las cosas, Solamente, Porque usted tiene, El sartén sobre el mango, No, El sartén por el mango, Perdón, No, No, No es así, Utilice lo que Dios le ha dado, Para construir pareja, Cierto, Y voy con esta otra, Para que le manos ve, Y nos dé su opinión, Una pareja, Sana, No puede guardar, Rencor, Grave, Grave, Cierto, Los conflictos del pasado, Lo dice la palabra, Son, Del pasado, Alguna vez leí una frase, Que decía, Que no hay nada más viejo, Que el periódico de ayer, Y es verdad, El ayer, Ya pasó, Hoy estamos a 28 de octubre, De que me sirve el periódico de ayer, Para envolver aguacates, O para cualquier cosa, Pero la actualidad, De hoy, Está hoy, Entonces, Qué aburridor, Cuando uno de los miembros de la pareja, Siempre está guardando rencor, O los dos se guardan rencor, Cierto, Las parejas sólidas, Saben que hay decepción, Que a veces hay daño, Que a veces hay errores, En la vida del ser humano, Es que somos humanos, Y somos propios, Propensos a tener errores, Todos los seres humanos, Somos propensos a tener errores, Cierto, Y a veces errores en común, A veces nos disculpamos, Cuando nos equivocamos, Y se perdona, Por haber cometido un error, Pero no castigue el error del otro, No castigue el error del otro, Ni mucho menos, Guarde rencor, Porque el rencor, Se convierte en una raíz de amargura, Y la carta de los hebreos, Dice que por esa raíz de amargura, Muchos han dejado de alcanzar la gracia, Han dejado de alcanzar la salvación, Una raíz de amargura, Lo mantiene a usted amargado, Y usted, Por nada del mundo, Usted es feliz, Porque cuando usted tiene esa raíz de amargura, Con su pareja, Nada de lo que haga su pareja, Le hace sentir bien, Le hace sentir feliz, Le hace gracia a usted, Nada, Entonces hermanos, Yo si le digo en el nombre del Señor Jesús, Saque el rencor de su corazón, Perdone, El perdón es divino, El perdón libera, El perdón da oportunidades, El perdón es un nuevo comienzo, Porque si usted no perdona, Dice la Biblia, Sus ofensas, Tampoco vuestro Padre Celestial, Perdonará las de nosotros, Y si queremos que Dios nos perdone, Perdonemos, Si quiere que nuestra pareja nos perdone mañana, Perdonemos hoy, Porque acuérdese que la vida es una rueda, Hoy estamos arriba, Y el otro está debajo de mis pies, Pero la vida de una vuelta, Y mañana él puede estar arriba, Y yo debajo de los pies del otro, Entonces por favor, Perdonémonos los unos a los otros, Manor Vein, Manor, Yo creo que todo se permite, Una vez más, A la esencia de todo, Que es el amor, Porque si no hay amor, Por interstres, Cualquier cosa, Nos hace sensibles al enojo, Siempre agradece que el amor es sufrido, Es venido, No tiene envidia, El amor no es atencioso, No se envanece, No hace nada de indebido, No busca lo suyo, No se irrita, No guarda rencor, No se goza de la injusticia, No se goza de la verdad, Todo lo suyo y todo lo cree, Eso lo leemos nosotros, Y nos lo lee constantemente, Pero lamentablemente, Nos cuesta mucho como, Como tener esa palabra, En el momento que aparece, La reacción, El enojo, La ira, La rabia, Recuérdense siempre, De que el amor, Todo lo soporta, Que el amor, Todo lo sufre, Que el amor no guarda rencor, Que el amor es, Lo esencial, Si queremos realmente, Ser, Hombres y mujeres, De, De talla, Digámoslo así, Espiritualmente, En el matrimonio, Con los hijos, Con todos, Revistámonos de amor, Porque el amor, Todo lo cubre, El amor es, De efectos, El amor es el vínculo, Perfecto, Y el amor, Cubrirá multitud, Exacto, De errores, Y de fallas, Entonces hermanos, Dentro de ocho días, Seguiremos con este, Con esta lista, Y voy a estudiar más, Voy a estudiar más, Para tener más, Estaba hablando, Si le gustó, Bueno, Gracias a Dios, Interesante, Interesante, Ve hermanos, Velvo y le digo, No nos casamos, Para vivir mal, Los seres humanos, Los seres humanos, Nos equivocamos, Los seres humanos, Fallamos, Porque es que somos humanos, Y eso es lo que nos hace humanos, Y eso es lo que nos hace, Depender de Dios, Que tal uno, Vivir con personas, Perfectas, A un minuto, No, Es que, Es que, Manor, Sería un mundo, Totalmente cuadriculado, Yo recuerdo, Que alguna vez, Sufrí una lesión, En mi gemelo, En mi pie, Entonces yo fui, En del médico, Un médico, Secular, Que no es de la iglesia, Y le dije, Doctor, Me extraña, Porque yo hago mucho deporte, Y me lesioné, Caminando, Ni siquiera caído, Ni golpeado, Ni en la bicicleta, Me caí, Me aporríe caminando, Y entonces él me dijo, Es que esa es la vida, Y eso nos hace recordar, Que somos humanos, Y que por encima de nosotros, Hay un ser superior, Que está por encima de todos, Y me dijo, Que tal que nosotros, Fuéramos superhumanos, Que no nos doliera nada, Que no nos enfermáramos, Que ni nos muriéramos, Para que necesitaríamos a Dios, Yo dije, Oye, Una piedra hablándome, Es la verdad, Cierto, Y en el matrimonio, Es así hermanos, Cometemos errores, Pero, Pero, Tenemos a Dios, Tenemos la iglesia, En la iglesia, Junto conmigo, Habemos muchos, Pastores y profesionales, Que estamos dispuestos, A ayudarlos, Y a colaborarles, Y hermano, Por amor a Dios, Viva bien, Cuando usted vive bien, Hermano, La vida se ve de otro color, Pero cuando uno vive mal, Ay hermano, Uno no quiere ni ir a la casa, Uno no quiere ni ir a acostarse, Uno no quiere nada, Pero tenemos a Dios, De parte nuestra, Gracias por ver el video.